Yo siente el poder de Dios, yo siente el poder de Dios, yo siente el poder de Dios. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En su nombre hay poder 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 Él me da de su poder Él me da de su poder Él me da de su poder